El primer salario Me dice, ¿cómo? Esos cinco chavitos que te estoy dando Yo no sé si cuando tú empezaste así lo hiciste Pero yo, para mí tiene un gran valor El dinero, lo que tú te ganas Como profesionales al ver Es parte de la necesidad que tú tienes Todos tenemos necesidad, tenemos que trabajar Tenemos familia que mantener Pero sobre todo, no importa lo que tú te ganes Hay algo en ti Que tú sientes Y es que tú te tienes que amar Hay personas que no se aman Pues tú logras lo que todas han logrado Y lo que puedas lograr de aquí en adelante Depende De ustedes mismos Los logros que tú quieras Te lo vas, te lo ganas Eso es grande porque tú No es porque tú eres sabio Tú eres maestro Es porque tu corazón te dice Y el corazón no habla Tú tienes que moverte Tú tienes que moverte Un poquito más hacia el futuro Y yo ya lo digo a ustedes El barbero tiene que moverse Un poquito más de lo que ha logrado Tiene que moverse Cuando yo empecé Y vive ese níquel que me dieron Por el primer recorte Yo dije Bueno Es muy poco Para empezar Y mi padre me dijo ¿Por qué? Dice Porque Yo aspiro Yo le contesté Yo aspiro Podrás lograr Suficiente Para mantenerte aquí A mi madre y a mi hermano Y papá me dice Mirándome me dice ¿Por qué tú crees Que con una peseta Que insensiado Tú me puedes Mantener a todo Digo Bueno Esto es lo que yo siento Realmente Lo logré Yo nunca pensaba Que me fueran a dar Diez pesos Por un recorte ¿Cuánto cobramos De baradilla? Diez Ese pensamiento Tuyo Perdona Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Aspirar A hacer Algo Y dar Algo más Que lo que tú das Y como Producto De ser Deseo De ser Ven Tú te haces Más profesional Lo que en una época Diez De quince De quince Le pagaban a uno Con un recorte Pero Uno con amor Lo recibía Y lo pensaba Bueno Y el día en que me case ¿Con qué voy a mantener A mi mujer? Y eso me hace recordar Cuando en el mil novecientos Cuarenta y cuatro Yo empecé a trabajar Maestro Maestro de escuela Yo seguía Como esa cosa Y se me acerqué Y me acerqué Al vecino De la escuela Él tenía Una finquita Y trabajaba De capatá Se acerca A mí Y me dice Oh profesor ¿Qué te opina De lo que usted está haciendo? Yo no había escrito Mi libro Todavía Bueno Yo le sirvo A todos Desde la comunidad ¿Y qué es? Un servicio A la gente De la comunidad Si es más importante De servir A todos Y a cada una De las personas A las cuales Ustedes Reciben Porque a usted Le dan Algo Que el doctor No le puede dar Le dan Algo Que el Ningún psicólogo Le puede dar Le dan A ustedes Una Una Esperanza En la vida De servir A todo el mundo Como todos Los demás Profesionales Yo le decía Profesionales Profesionales Tiene que estudiar Y usted Lo ha dicho Profesionales Tiene que estudiar Constantemente Tiene que estar Estudiendo Si quiere ser Un buen Profesional Porque Al ver Lo que se Crea Que Cortando Pelis Afeitando Ya Cortando Tiene Todo Usted Tiene que Pensar Que Tiene Algo Más Que Lo que Son Ahora Servidores Públicos Tiene Que Pensar En que La importancia Que Tiene El Valvero En El Mundo Entero No Aquí En El Mundo Entero Eso Tiene Una Gran Importancia Y El Valvero De Cada País Del Mundo Tiene Que Sentirse Importante Yo Me Siento Importante Usted Debe De Yo Me Siento Importante Tan Importante Como El Dentista El Médico El Psicólogo Somos Ya Profesionales Eso Es Lo Que Yo Quería Adorar Esa Era Mi Aspiración Yo Soy Maestro Es Puede Ser Profesional Pero Mi Servicio Está Limitado Y El Valvero No Tiene Servicios Limitados Toda Toda Comunidad Y Eso Me Hizo Pensar A 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 Poder Amar La Profección Que Tenemos Tomarnos Nosotros A